Aquí en esta iglesia de la visitación, donde recordamos a María Santísima, queremos mandar un saludo, una oración para los papás de Wendy y Paola Pérez Trejo, que seguramente en su corazón están muy tristes, y es normal, y solamente hay alguien que los puede consolar. Dios nuestro Señor, y también María Santísima, que sabe lo que es perder un hijo. Le pedimos a Dios aquí en este lugar, en Tierra Santa, que los llene de mucha paz, de mucho consuelo, y que su hija desde el cielo interceda por ustedes. Desde acá les mandamos una bendición, y que siempre Dios es en su corazón, para que los llene de mucha paz y de mucho consuelo. Dios los bendiga siempre, y tengan la fe de que su hija ahora está en el cielo e interceda por ustedes. Paz y bien.